Confluirán el metro, el tren y los buses del Transantiago. Lo Valledor será la primera intermodal que incorporará estos tres medios de transporte y estará ubicada en la comuna de Pedro Aguirre Cerda como parte de la nueva línea 6 del tren subterráneo. Se espera que la nueva estación sea inaugurada el segundo semestre de este año, permitiendo disminuir significativamente los tiempos de viaje. El ahorro de tiempo para la gente que viaja entre NOS y Estación Central o Alameda va a ser del 60%, o sea, en la práctica es un viaje que antes duraba una hora, ahora va a pasar a durar 24, 25 minutos. La línea 6 va a beneficiar a más de 1,1 millón de habitantes. Nosotros creemos que acá en esta zona hay cerca de 120.000 habitantes. Esperamos, van a estar circulando por acá, más de 6 millones de pasajeros van a entrar por esta estación. Los trabajos de esta estación tienen un avance de un 94%, mientras que los de la empresa de trenes F un 80%. El servicio de pasajeros del tren entre NOS y la Alameda comenzará el 9 de marzo durante el horario valle. El 23 de marzo se extenderá a la hora punta tarde y a comienzos de abril quedará completamente operativa, servicio que luego estará integrado con los otros medios de transporte en esta nueva intermodal. Con la misma tarjeta VIP van a poder cambiarse del bus al metro al tren y el tren, este servicio entre Estación Central y NOS va a tener el mismo precio que el metro, o sea, la misma tarifa de metro y cambiarse de este tren al metro hay cero costo adicional o cambiarse a un bus también cero costo adicional. Un nuevo avance de conectividad para los habitantes de la región metropolitana y se inaugurará el mismo año en que se cumple una década desde la puesta en marcha del Transantiago. Sistema de transporte que de acuerdo a una encuesta de libertad y desarrollo solo obtuvo una nota 3,9 por parte de los usuarios, mientras que según un estudio realizado por el Ministerio de Transportes, un 4,3. Una pregunta de cómo está su servicio tiene notas significativamente superiores, un 4,9 hoy día estamos, cierto, que es bastante importante. Y si uno va a analizar un poco esa nota aún más, vemos que más del 50% de las personas le ponen arriba de un 5 y un 6 al Transantiago. Diez años en los que además se ha cuestionado la subvención que anualmente se le ha entregado al sistema y que desde 2009 llega a más de 5.000 millones de dólares. Transantiago. Yo como parlamentario y miembro de la Comisión de Obras Públicas he votado en contra de los dos últimos subsidios que se le han otorgado al Transantiago porque no se ha contado a nivel de la Cámara de Diputados con la información necesaria y correcta y transparente respecto a cuál es la estructura de costos que tiene el sistema. Nosotros creemos que el subsidio se justifica plenamente. Esto permite mantener la tarifa más baja de lo que sería en caso contrario. Así que es un aporte directo a las personas, a los más de 2 millones de usuarios diarios que usan este sistema de transporte público en la capital. Este subsidio también ha permitido tener subsidio a zonas aisladas y zonas rurales en el resto del país. Década de este sistema que se cumplirá específicamente el viernes 10 de febrero, años en los que ha sufrido varias modificaciones para intentar en parte solucionar los problemas que ha provocado algunos usuarios. Paula Mancilla, CNN Chile.